Entonces, esta energía, como te digo, es la que de alguna manera se centra en el corazón y es la energía que rige nuestro mundo emocional, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, fíjate cómo vamos llevando, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo emocional del ser humano se manifiesta a través de la energía femenina. Entonces, por eso es bien importante que nosotros estemos conectados con... Gracias.